Música Hemos logrado evidenciar en este momento que el proceso se está llevando a cabo de forma ágil se está también llevando a cabo con calidez y con ese respeto que merecen las personas mayores en atención que son un grupo en condición de vulnerabilidad El proceso no está tardando más de 40 minutos lamentablemente la afluencia de las personas se exponga en este momento y creo que ha faltado difundir que este centro está atendiendo a demanda La atención es personalizada prácticamente por parte del personal y es una situación que debe reconocerse del seguro social Política Preventiva de la Seguridad Social en Guatemala, INSS